A continuación vamos a entrar con Jorge Candamil, que es el director comercial de Fruit Juice. Colombia ofrece variedad de productos a base de fruta con innovación, amor y compromiso. Actualmente cuenta con 12 colaboradores directos y 4 indirectos. Mensualmente produce en promedio unas 16 toneladas de pulpa de fruta. Así que con la bienvenida Jorge, la pregunta es, ¿cómo hacer de la familia un aliado para la empresa? Bueno, muy buenas tardes Juan, buenas tardes Liliana. Bueno, es difícil, es un tema bastante complicado, porque por más familia que sea, siempre hay intereses individuales. Pero se logró, se logró de pronto, en medio de mucha vicisitud, coordinar un trabajo, aceptar que otras personas que no fueran familiares invirtieran y creyeran en el negocio. Y hoy en día hemos crecido. ¿Cómo es el tema de que además su mamá fue la que tomó la iniciativa y empezó con el emprendimiento? Bueno, ella tenía unas bodegas en una de las centrales de abastos de la ciudad, con un gran cargamento de fruta que se iba a deteriorar, decidió entonces procesarlo. Congelar ese producto, era una gran cantidad de mango, se decidió congelarlo y ese proceso trajo mayores réditos en su rentabilidad. Bueno, usted dice que es importante investigar, medir, comparar, en fin, previo a dar una decisión. ¿Por qué eso? Sí, ese ha sido uno de los mayores aprendizajes que hemos tenido. Desafortunadamente, a la hora de tomar una decisión, y más cuando es de tipo económico, que pueda afectar o requiere adquirir una obligación financiera con un banco, muchas veces no comparábamos, puede ser por la carga laboral que haya en ese momento, y nos ha costado bastante. Nos ha costado el no poder comparar dos, tres veces con otros proveedores o investigar bien si es la máquina o el producto que se acomoda a nuestras necesidades. Jorge, ¿cuál es la clave para enfocar una idea de negocios? Bueno, son varias, ¿cierto? De pronto hay que innovar en su modelo. Nosotros con Créame, por ejemplo, llegamos en uno de los ciclos, cuando nos presentamos, nos presentamos como pulpa de fruta. Digamos, en ese momento, en el pitch empresarial no se supo vender bien la idea. Presentamos otro ciclo, ahí sí, afortunadamente, presentamos con otra propuesta, ya no llevamos pulpa sin un jugo, de unas bebidas naturales, y replanteando todo el modelo de negocio, con unos muy buenos consultores que nos adjudicaron, pudimos revertir el... Jorge, lo voy a dejar justamente con Liliana Gallego, que es la directora de Créame, que ella tiene varias preguntas, pero además está conectada ahí en el chat con las personas que nos escriben desde diferentes partes del mundo. Perfecto. Liliana. Bueno, Jorge, qué rico tenerte por aquí con nosotros, y yo quería que les contaras a todos los televidentes, cómo lograste flexibilizar tu producto, cómo lograste hacer, precisamente, de pulpa, donde estaban encaminados, jugos. Bueno, realmente es un tema difícil, ¿cierto? Sobre todo vender muy bien la idea, ya que, digamos, es un producto muy genérico en la ciudad, donde hay muchos competidores, y normalmente todo el mundo va y busca el mercado del retail, ¿cierto? Entonces, nos presentamos al programa, decidimos, pues, apostarle a las recomendaciones de los consultores, entonces, miramos y nos hicieron caer en cuenta que realmente no estábamos vendiendo una fruta, sino salud, estamos vendiendo algo natural, entonces, ahí fue cuando resultó, pues, todo el cuento de... Y en realidad, ¿cómo es el modelo de negocios? O sea, ¿cómo vendes ese jugo? ¿Cómo llegas al cliente final? Bueno, inclusive en estos días que estaba entrenando un asesor comercial nuevo para apostarle a ese proyecto, ella me decía, ah, pero, ¿cómo así? Si nosotros vendemos ese pulpa. Y yo, no, nosotros estamos vendiendo salud, estamos vendiendo algo natural, un beneficio para ellos. Si vos llegas a ofrecer pulpa donde un recurso humano, el bienestar laboral, nadie te lo va a comprar, porque ellos no necesitan eso para su negocio, pero ellos sí necesitan hidratar, darle un buen ejemplo a sus colaboradores por medio de una alimentación funcional, entonces, esa es la solución que les estamos ofreciendo. Jorge, mirando aquella cámara a la izquierda, nos va a decir por qué hacer negocios con su empresa. Bueno, para los segmentos, pues, de los cuales atacamos, a los cuales les ofrecemos nuestro producto, digamos que es una solución única en la ciudad, ya que básicamente en los servicios de alimentación y bienestar laboral encontramos mucho lo que es el frito, gaseosa, alimentos muy corrientes y que normalmente tienen las grandes empresas dominando ese mercado, ¿cierto? Nosotros llegamos con una apuesta nueva, le creímos, pues, al ciclo empresarial en CREAME, de que podíamos mostrar algo diferente y es eso, venderles algo saludable a su grupo de colaboradores y por eso sería una excelente opción para ellos. Jorge, muchas gracias por compartir con nosotros su idea de emprendimiento y esos aprendizajes y vamos con las conclusiones que nos tiene Liliana Gallego sobre esta conversación con Jorge. Bueno, definitivamente con Jorge tenemos que identificar unas características de los emprendedores. Los emprendedores deben ser abiertos, atentos y observar. Es lo que hemos dicho, un emprendedor ve en donde hay dificultades, en realidad el emprendedor ve oportunidades y eso es lo que Jorge nos muestra, cómo después de que identificaron que un cargamento de fruta que tenían podría perderse, de ahí vieron la oportunidad y dio origen a una nueva empresa.